Música Bueno, empezamos hoy día Saludite Quillota, ¿cómo veis el rival? Hola, ¿cómo están? Sí, yo creo que si repetimos lo de Católica, deberíamos derrotar a Salud, así que vamos con toda la fe. Vamos, Juan Tenito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos haciendo la previa aquí en la Galería Norte. Se ve un rico ambiente, se viene a esta gente, creo que van a andar por las 6.000 personas, una cosa así. Y esperando el triunfo. Repetimos equipo, repetimos esquema. Equipo que gana repita, así que ojalá que tengamos el mismo resultado. Bueno, yo creo que vamos a ganar hoy día. Tenemos que ganar. Así que vamos banderitos con todo. Y prepararnos para el Clásico de la otra semana. Esta es la previa del Clásico. ¡Suscríbete al canal! 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 San Luis le está dando un baile, un baile, un baile. Nada más que decir. San Luis le está dando un baile, un baile, un baile. San Luis le está dando un baile, un baile. San Luis le está dando 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 un baile. Solo voy a decir que hay que esperar el Clásico. Sin comentarios. Ahí nos salvamos y que ganamos. Si no, hasta luego. 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 Hasta luego.